Yo no sé cuánto dure la vida, solo sé que aquí nada es eterno Y les juro que voy a vivirla, paso a paso hasta mi último aliento Y le voy a tomar la medida, pa' robarle unas horas al tiempo Por fortuna a mí no me interesa, la opinión ni las leyes de nadie Y me siento tan dueño del mundo, que si hay alguien a quien no le cuadre Lo lamento pero ese es mi gusto, y nos toca por partes iguales Lo que tengo me basta y me sobra, para darme la vida que llevo Y del tiempo no sé ni me importa, porque al fin todavía estoy vivo Yo no soy de esos pobres que viven, de recuerdos que les da el dinero Porque como sin él cuando muera, ya pa' que mil demonios lo quiero Lo que tengo me basta y me sobra, para darme la vida que llevo Y del tiempo no sé ni me importa, porque al fin todavía estoy vivo Yo no soy de esos pobres que viven, de recuerdos que les da el dinero Porque como sin él cuando muera, ya pa' que mil demonios lo quiero